Hola, estamos en nuestra semana número 1 del día lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectora el día de hoy estará en el capítulo 1 del libro de Marcos, en el verso del 1 hasta el 20. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos, en el capítulo 1, los versos 7 y 8. Vayamos a nuestras citas. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Poster que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezado sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Conteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu la impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto cuarenta días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creer en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Palabras claves. Predicaba, más poderoso. Él los bautizará con Espíritu Santo. Viene tras mí. Yo a la verdad los he bautizado. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos. La fecha de su escritura fue entre el 50 y 70 después de Cristo. Alrededor de tres años y medio es lo que cubre este libro. Y fueron los trece años y medio de cuando estuvo Jesucristo predicando. El libro de Marcos no comienza como el libro de Mateo. El libro de Marcos va directo al mensaje. Y el libro de Mateo nos da toda la línea de la descendencia de Jesucristo. Hasta llegar a José y María. Recordemos que habían pasado cerca de 450 años después del penúltimo profeta Malaquías. Y Malaquías había predicado por siete años donde le recordaba al pueblo de Dios. El amor de Dios hacia Israel. El que se habían contaminado con los sacrificios. Y también había amonestado a los sacerdotes. Les recordaba que el pecado es una falta muy importante para el pueblo de Israel. Porque estaban faltando a Dios. Estaban siendo infieles a Dios. También les recordaba que había promesas y recompensas para aquel que se portara bien. En el libro de Marcos en el verso 1 podemos ver una afirmación del apóstol. Nos relata que va a hablar de alguien. Y no es cualquier persona. Nos dice quién era. Nos dice qué hizo. Nos dice por qué vino. Al continuar en el verso, también nosotros podemos leer que habla que esa persona va a empezar. Dice, es el principio del Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El libro de Marcos, al igual que el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas, nos habla de estas buenas noticias. Nos relata, nos escribe cuatro testigos presenciales que estuvieron en el momento en que sucedieron todas estas cosas. ¿Cómo comenzó el ministerio de Jesús, aquella persona que se entregó por amor a ti, que se entregó por amor a mí y a todos nosotros, siendo inocente y puro? Y pagó por nuestros pecados. Nos habla que se identificó con el pecador y con la condición que ellos tenían. Por eso se dio. Entonces, entenderemos que era el inicio de la proclamación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Nos dice que Jesucristo, Hijo de Dios, grande esta revelación. ¿Qué es lo que podemos conectar en todo esto? Bueno, que todos aquellos que estaban estudiando, que seguían al pie de la letra todo lo que Dios les había pedido, ellos podían entender y saber que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, era el Mesías. En los versos del 2 al 8, nosotros podemos ver la introducción de Juan el Bautista, este mensajero del que hablan las Escrituras. Y donde nosotros podemos leer en el libro de Isaías, que dice, bosque y clame en el desierto, preparar los caminos a Jehová. También nosotros podemos leer y confirmar esta profecía en el Antiguo Testamento. Y nos dice que este sería un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Juan el Bautista describe a Juan el Bautista, el mensajero, que prepararía los caminos del Señor. Juan predicaba a la orilla del río Jordán e invitaba a todos a preparar el camino, o sea, los estaba invitando a reflexionar en ellos, a analizar su corazón, y que si había algo que hubieran hecho mal, se arrepintieran, para que el perdón del pecado fuera entregado a Dios y hubiera esta reconciliación. Recordemos, habían pasado más de 400 años desde el penúltimo profeta que fue Malaquías, y Dios había guardado silencio durante todo este tiempo. Silencio para su pueblo. La palabra también nos dice que vendría este mensajero, que reconciliaría a la hora de predicar él, predicaría para que hubiera una reconciliación entre el pueblo de Israel y Dios. También nos habla que este mensajero prepararía los caminos del Señor. Y podemos ver que Juan el Bautista fue ese mensajero, con un espíritu de fuego como el de Elías, trayéndolos al arrepentimiento y al bautismo con agua. Y predicaba que vendría otro que venía detrás de él. Era más que él. Y esto quería decir que la persona que venía detrás de él era muy superior a él. También él entendía que no se sentía digno, ni siquiera de atar sus correas. No porque no pudiera, sino porque se sentía indigno de hacerlo. Y esta persona, que vendría siendo superior a todos, sirvió como el servidor más fiel. Recordemos que en aquellos tiempos no había calles como las hay hoy. Tampoco carros como los hay hoy. Y el clima era muy similar. También recordemos que no había el tipo de calzado que hoy se usa. Y la persona que salía a predicar, como este caso, tenía que recorrer kilómetros. Kilómetros, sin contar con que estaría el sol muy fuerte, o estaría haciendo tormentas de arena, o estaría lloviendo. Esto era muy descansante físicamente. Y vemos que él fue a llevar el Evangelio a muchos lugares. No era la típica persona que estaba dentro de cuatro paredes sentada recibiendo, sino que él salió y dio todo para que estas personas conocieran de la palabra, conocieran del perdón, conocieran más luz dentro de todas estas cosas que estaban viviendo. Y les trajo vida. Y vemos que él también fue fiel y fue obediente. Y se bautizó en agua. Y vemos que también nos habla de que él nos bautizaría en el Espíritu Santo. Y cuando él se bautizó en agua, podemos nosotros leer que el Espíritu Santo se posó arriba de él. Y también podemos leer que la confirmación de Dios que decía que él era su hijo amado, en quien él tenía esa complacencia. Aún cuando todas las cosas estaban apuntando y estaban confirmando que Jesucristo era el Hijo de Dios, Dios todavía tiene este enorme detalle en hacer esta afirmación. Y tener a muchos testigos que lo escucharon confirmar esto. En los versos del 1 al 20, podemos leer que pasó 40 días en el desierto. También leemos que Jesús empezó su ministerio poco después de que Juan fue encarcelado. Él predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Exhortaba al arrepentimiento, porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se acercaba. También vemos el llamado de cuatro pescadores. Uno sería Simón y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y el de Juan, su hermano. El estudio de hoy nos habla de aquel que se dio por nosotros. Nos habla de que Juan fue una pieza importante. Antes de que viniera a proclamarse este Evangelio. Y antes de que se diera la entrada a Jesús, el Mesías. Y nos habla del servicio. Nos habla de qué importante era y fue lo que Él hizo. Nos habla de la posición de Juan el Bautista. De que era un mensajero y una persona que estaba sirviendo. Y que todo lo que predicaba era en torno y era acerca de Jesús. No estaba hablando de Él. Él tenía que reducirse, menguarse para que creciera Jesús. Y eso es algo muy importante. Porque hoy nos están enseñando que así como Juan nosotros debemos de comportarnos. Realmente no importa el mensajero, sino el mensaje. Y que ese mensaje llegue claro y llegue fuerte a las personas que están esperando escucharlo. Y hoy estamos siendo exhortadas. Estamos siendo invitadas a tomar estos lugares igual que Juan el Bautista. Y llevar este mensaje de salvación, de vida y muerte para esas personas que aún no conocen de Jesucristo. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de DG. Irma dice, Con amor desde esta parte del mundo. ¿Qué es? Comienza este libro con una claridad increíble sobre la manera en la que se llevará a cabo el cumplimiento del anuncio de la venida de nuestro Salvador. Nos muestra cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo confirman lo que sucedería. Mientras lees Marcos, entenderás detalles simples, claros y sobre todo importantes. Juan Bautista es presentado aquí como un personaje que no estaba buscando gloria ni reconocimiento. Un personaje que, desde su lugar de domicilio, con su misión clara, con su personalidad y hasta con su manera de vivir, reflejaba la importancia de lo que debía hacer. Él anunciaba e invitaba a las personas a arrepentirse. Les mostraba que hay total sanación para un corazón que confiesa y está realmente arrepentido. Él los bautizaba para que, por medio de este hermoso acto, ellos recibieran una nueva vida, un lavado simbólico, pero con la intención de mostrar que era una transformación de los pies a la cabeza. Lo mejor de esta primera parte está en el hecho de que, a pesar de que él estaba desarrollando y cumpliendo su llamado, él estaba dirigiéndolos hacia el Mesías. En sus conversaciones y sermones, siempre el centro era Jesús. Él reconocía que Jesús era alguien más importante. Reconocía su santidad. Tanto así, él no se sentiría nunca digno ni siquiera de inclinarse y desatar la correa de sus sandalias. Esta es una representación un tanto ilustrativa de la posición en la que debemos ponernos ante la persona de Jesús. Nada puede tomar el lugar del Señor. Nadie debe sentirse mejor o más llamado, de otra o más calificado. No hay lugar a comparaciones por la cantidad de seguidores que puedas tener o por la cantidad de horas que destines a trabajar para el Señor. El carácter de Juan el Bautista nos muestra a su vez que nuestro centro y nuestro ministerio debe apuntar a Jesús. El Señor nos ha elegido a ti y a mí y a todos los que en él creemos. Para compartirles las duenas nuevas, no necesitamos plataformas que desplieguen luces de colores o gastos excesivos. No necesitamos tener la mejor banda de música o la mayor cantidad de elementos que se usan en la actualidad para atraer hacia el Evangelio. Creo que el 2020 nos enseñó a la gran mayoría que podemos hacer tanto por expandir el reino si realmente destinamos nuestro tiempo. Lo único importante es reconocer que Jesús es el centro. A él deben apuntar las enseñanzas. A él debemos guiar a las personas. Nosotras somos solo instrumentos. Y así como Juan fue usado desde su lugar y su situación, así mismo tú puedes ser agente transmisor de las buenas nuevas. Recuerda, tu testimonio habla más que mil palabras. En medio de la tormenta, él es fiel. Tu misión es acompañar y guiar al arrepentimiento genuino. Enseñar el camino hacia el perdón. Apuntar siempre hacia Jesús. Y de esta manera estarás haciendo tu parte dentro del reino. No te ocupes de detalles que te roban la verdadera intención del Evangelio. Ve y haz discípulos y prepara las sendas para que los demás puedan recibir a Jesús y ser bautizados con su Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios los bendiga.